Música 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 Y me da miedo perderte chiquitita Música 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No te loco, no te loco! Los colegas músicos que tienen a este lado sólo para ustedes, muchachos ¡¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Están viciándonos? ¡Ánimo! ¡Vamos! Y ahora vamos para mañana, eh, para vernos. Baby, es así, no ves que soy loca por ti. Baby, es así, no ves que soy loca por ti. Baby, es así, no ves que soy loca por ti. Baby, es así, no ves que soy loca por ti. Baby, es así, no ves que soy loca por ti. Baby, es así, no ves que soy loca por ti. Baby, es así, no ves que soy loca por ti. Baby, es así, no ves que soy loca por ti. Baby, es así, no ves que soy loca por ti. Baby, es así, no ves que soy loca por ti. Baby, es así, no ves que soy loca por ti. ¡Gracias! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Ánimo! ¡Póngase a bailar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!